De las grandes oportunidades que tenemos como seres humanos es aprender. Y esto es algo de lo que te ofrece el Centro de Atención a la Mujer. Te ofrece muchas formas de aprender para todas las áreas. Y esto me ha ayudado justamente para hoy en día tener un huerto en mi propia casa para adquirir la materia prima y poder elaborar mermeladas, que es lo que se dedica hoy mi negocio. En la cuestión económica me ha apoyado muchísimo. También es como una terapia ocupacional que hoy estamos requiriendo todos para esta tranquilidad física y psicológica. Debo decir que los maestros son excelentes y que te acompañan en todos los procesos. Aún fuera de clases, teniendo dudas, ellos te van acompañando, porque hoy en día es algo de lo que estamos requiriendo. Les invitamos a que se acerquen a esta comunidad de Centro de Atención a la Mujer, que se integren de forma virtual, pero que puedan participar con esa disposición de aprender para emprender. ¡Gracias!